El presidente de la Federación Peninsular de la Coparmex, Eduardo González Cid, expuso que la caída económica en la isla fue de un 70%, lo que afectó gravemente a la isla. La reactivación ha sido lenta. Se espera que con la llegada de cruceros se pueda, hasta en un 70%, la recuperación de la economía de la isla. Creo que cada semana vamos a ir viendo más, cada semana vamos a estar viendo cómo esto se va reactivando poco a poco, y yo espero que para noviembre estemos aún cercanos a un 70% de lo que estuvimos en noviembre de 2019. Pues creo que la lógica te dice que estamos reutilizando al personal que ya teníamos, porque es el personal que conoce lo que hacía, ¿no? Conoce lo que hacíamos. Hay gente que se fue de la isla, hay gente que en este tiempo agarró otro trabajo, entonces sí, se está recontratando otra gente, pero porque no está disponible la que es gente que tal vez estaba antes, ¿no? En el sector de Cozumel, bueno, si tú quieres analizar Cozumel, Cozumel tuvimos una caída económica en la parte de la pandemia hasta ahora que se reactivó el 70%. Esa era nuestra dependencia de cruceros y obviamente del turismo, ¿no? Es decir, que íbamos a tener el 70% de caída y después perdimos cerca del 50% de los empleos. Entonces, digo, no hay un Estado que se haya visto tan afectado. Otro día yo leía que en la Ciudad de México el 26% de los restaurantes no van a volver a abrir nunca, ¿no? En Cozumel nuestra forma de economía nos ha hecho que se abran otros restaurantes, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.